Yo entiendo la poesía como palabra bálsamo, palabra sanación, palabra que cura, palabra donde uno puede despojarse del dolor un ratito de sus angustias y decir, aquí te dejo en este poema, luego vengo por ti. Y mientras se engancha con el sonido de las palabras y lo que dicen esas palabras. En Oaxaca, antes del año 2000, del 98 al 2000, se incrementó el número de suicidas en la entidad. Yo dije, bueno, mi sociedad está cambiando. ¿Por qué se mata la gente? Porque ya no puede soportar la carga del dolor. ¿Qué estamos haciendo los poetas para ayudar a esta gente? Nada. Seguimos escribiendo a nuestras noviecitas, a nuestras tardes lindas, a nuestras noches de insomnio. Pero, ¿qué hacemos por esos hermanos que deciden arrancarse la vida por mano propia? Y entonces les dediqué un libro que se llama Tambor de Ausente. Y es un libro bastante fúnebre. La sociedad misma nos está marcando otros derroteros, otras imágenes a trabajar, otras metáforas. Y los poetas debemos ver nuestro momento histórico y no ser poemas decimonónicos. Al amor, a la tranquilidad que nos traen los vientos o la lluvia. Sí, hay que cantarle eso. Pero también a lo que pasa. Recientemente me invitó el poeta Eusebio Rubalcaba a participar en una antología de poesía dedicada a Javier Sicilia. Que después de la muerte de su hijo, en manos del crimen organizado, que se llama Ahora, él dijo, renuncio a la poesía. Y eso le dolió mucho a Eusebio. Que alguien por voluntad propia diga, ya no voy a escribir poesía. Es como cortarse las manos. De ese tamaño. Y entonces invitó a poetas de todos niveles, de todos tamaños, de este, de otros países del continente y de España, a que ayudáramos a Javier a no renunciar a la poesía. Y salió una antología publicada, ahora en junio salió una antología publicada por ediciones de El Financiero, el periódico El Financiero, a través de su sección cultural que coordina Víctor Roura. Y bueno, ahí se integra la voz de, desde José Emilio Pacheco, Juan Gelman, hasta jóvenes oaxaqueños. Cuando ya tienes el poema establecido, o te invitan a una antología, como en el caso de poemas para un poeta que decidió abandonar la poesía, dedicado a Javier Cecilia, que coordinó Eusebio. Y uno participa con su poema. Y ya hay un antologador, que se llama, que reúne y le da orden a todos esos poemas. Pero uno trabaja en lo individual. Ese poema lo trabajé... Yo primero envié tres poemas que ya había trabajado anteriormente. Y me dijo Eusebio, no, tiene que ser uno inédito y hecho especialmente para la antología. Entonces, descansé ese día y en la madrugada me levanté a... La verdad es que, así como la lectura, que primero comencé para darle un gusto, fingiendo que leía para darle un gusto a mi mamá, o sea, es... Era una mentira de niño. Y después se me hizo un gusto terrible. Y luego, por ahí digo que se me hizo vicio. Y bueno, leo hasta las etiquetas del jabón, de... Los asuntos de baño ahí, sus instrucciones de uso y todo eso. Ya hasta ese nivel le he llegado, ¿no? Y ya después digo, bueno, carajo, esto realmente es un vicio, ¿no? Bueno, pero... Esto me ha llevado a... No solamente, te repito, lo mío no es el ego de ver mi nombre escrito en el logo. Sí, recientemente, el último material que publiqué es una plaqueta que se llama Primera Estancia en el Infierno. Y algunos compañeros poetas me estaban mencionando del uso de las nuevas tecnologías para la solución del poema. Entonces, me decían que los jóvenes estaban trabajando estos... Los mensajes de celular, de teléfono celular. Y entonces, Primera Estancia en el Infierno, la solucioné así. Son poemas establecidos por mensaje de teléfono celular, pero son muy cortitos. Producciones, audio y video digital. Muy cerca de ti. Muy cerca de ti.